Estas son las chivas del día más importantes registradas en nuestro portal web. Las chivas del llano, meten las narices en todo. Desde allá se realiza un encuentro de comunidades indígenas con autoridades departamentales y nacionales. Wilson Durán Durán nos informa desde San José del Ariporo. Llegar desde Yopal hasta aquí no es tan fácil. Por lo regular debe hacerse a través de Chalupas desde Paderiporo en un viaje que tarda seis horas o por vía aérea desde Yopal de casi dos horas. Aquí en San José del Ariporo se viene realizando la asamblea del Ministerio del Interior y la gobernación del departamento con las comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La problemática de la comunidad es grande. Necesita un buen centro de salud que reúna todas las condiciones dignas para la atención de sus pobladores. En la institución educativa de Ariporo asisten 150 estudiantes de primaria y bachillerato que aunque tienen un laboratorio vive digital entregado por el gobierno nacional, desde hace varios meses no cuentan con internet y los computadores son escasos para la comunidad. ¿Ustedes quieren trabajar en sus artesanías y en su cultura nativa? Sí, señor. Eso es lo que nosotros queremos. Y en la parte de artesanía también de eso, de macanilla. A ver, muéstrame ese bolsito. También lo fabrican en su comunidad, ¿no? En la comunidad hay compañeras que trabajan esto, pero por falta también de ese material, pues nosotros no estamos trabajando y necesitamos ese apoyo. ¿Dónde consiguen el material? El material, pues se consigue en el monte, en el monte, pero entonces al comenzar eso, a tumbar, a sacar, porque esto, al comenzar a tumbar, como dice, para sacar la fibra, también se va acabando. Y eso se va acabando, doctor. Eso se acaba. Porque si nosotros no cuidamos, también eso se va terminando. En la clínica Mediláser de Tunja se recupera el gobernador de Boyacá, quien ayer sufrió un accidente automovilístico. En la vía Tunja-Paipa, la caravana del gobernador Carlos Andrés Amaya chocó contra un bus de la empresa a los libertadores que había sido atacado con piedras por manifestantes que se encontraban en la vía. En un comunicado de prensa, la clínica Mediláser de Tunja manifestó que el gobernador Carlos Andrés Amaya continuará bajo estricta observación médica y se someterá a cirugía por la complejidad de sus lesiones en el brazo izquierdo. Afortunadamente su estado neurológico es estable, no tiene lesiones internas, me informa la clínica, y la junta de ortopedia se está reuniendo para definir el tratamiento quirúrgico de otras dos fracturas que presenta. Cada día el paro de transportadores es más delicado. En Casanare la policía no reporta bloqueos, mientras que en Boyacá se han presentado desórdenes. Luis Orlando Sáenz, trabajador de una empresa de carrocerías, falleció este martes en la tarde durante la jornada de protestas en el sector de Higueras en la vía que conduce de Duitama-Paipa. Hay dos posibles hipótesis sobre su muerte, una de ellas por una acción del ESMAD y la otra porque manipulaba artefactos explosivos. Entre tanto en Casanare, según reporte de la policía, se presenta normalidad en la Pías, luego de algunas dificultades que ocurrieron en Villanueva y en el cruce de Sabana Larga. Pero nos hemos dado cuenta que estos no son hechos aislados, es decir, que aquí no se trata de unos espontáneos que están saliendo a las carreteras con sus camiones a bloquear las vías o a impedir el paso de los carros por las carreteras. Lo que nos hemos dado cuenta es que aquí hay una organización, es decir, que aquí hay unas personas, hay por lo menos seis personas que están organizando toda esta protesta que ya no es una protesta pacífica y por lo tanto hemos abierto una investigación contra por lo menos seis personas que están queriendo, para decirlo coloquialmente, secuestrar al país. La ampliación de estas y otras noticias las encuentra en laschivasdellano.com. Síganos en Facebook y en Twitter. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.